¡No me mates, por favor! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! A ver, todos, cálmense. ¡Van a morir! ¡Todos ustedes van a morir! ¿Eh? ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué? ¡El que se mueva es gay! No me lo vas a creer, causa. Pero existe un Saiyajin God. ¿Fuentes? Lo soñé. Dice, imposible que hagas una canción de desamor de Clash Royale. Ya no tengo a mi prín... ¡Pero qué hacen! ¡Equipo de mierda! ¡Defiendan! ¡Esta partida estaba ganada! A mí me hubiera gustado llamarme Jimena, para que cuando me hablen... ¡Jime! Decirle... Porquito, porquito, ábreme la puerta. ¡Vete, lobo! ¡No te quiero por aquí! No hagas esto más difícil de lo que es. ¡No te empiezo que no me abres! ¡No me abres! ¡Te violaré! ¡Suscríbete al canal! A Vinio se le escapa la pelota y va Modric, va, señoras y señores, va Modric, va, habilita a Vinicius, va Vinicius, vino para Benzema. No hay pedo, oye loco, ¿qué es lo que se ve allá atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! Tenía que ser el chavo. ¡Me lo voy a coger, Vinicius! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Piro, pendejo, 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 pendejo! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Carlito! Tenía que ser el chavo. Le deseamos todas las bendiciones del mundo, vaya con Dios. ¡Sing, abanica, alimenta a tu familia con el pa... Tenía mucho miedo. Slenderman estaba en mi cuarto. Y así como tenía los brazos, tenía... La pija. ¡Sing, abanica! Tremell missing. ¡Sing, abanica! ¡Suscríbete al canal!